Así como chicas te vas, bon, bon, bonita hora Que te da por llorar, llorar, de esto lloras de dolor Dolores vienen y van, pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das El guasi que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hinchada Hinchada el planeta, hinchada el sol, suéltame la rienda Que aquí me largo yo y el teléfono, no hay ritmo Y mi corazón no va al montón, y mis pasos no tienen su son Ya no eres mi bon, 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 bon El teléfono, el teléfono, no hay ritmo Y mi corazón no va al montón, y mis pasos no tienen su son Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, bon, bon Que te quede claro, excapacito Que vienes encima de mi vida, bombo, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y así que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hecha Hecha del planeta, hecha del sol, suéltame la rienda que aquí me largo Yo y el teléfono, no hay tren, y mi corazón no va, bombo, bom Y mis pasos no tienen son, sol, ya no eres mi bombo, bombo El teléfono, el teléfono no hay tren, y mi corazón no va, bombo, bom Y mis pasos no tienen son, sol, ya no eres mi bombo, bombo Yo y el teléfono, 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 yo y el teléfono ¡Suscríbete al canal!